Música En el momento que llegó el representante legal a promover esta urbanización, dijo que contaban con los permisos legales. A mí me consta, yo se los pedí al secretario municipal y los permisos que tenían eran del 2007 y eran permisos para una lotificación. En ese tiempo pertenecían estas tierras a Chiripillo S.A. de C.B., ahora pertenecen a Fénix. Entonces los permisos que tenían, el único reciente que estaba era para elaborar un posto. Nosotros estamos acá a favor de una ley justa y esperamos que aquí no vaya a haber dinero de por medio porque ya ofrecieron dinero para que la gente se calle. Tacuzcalco aún sigue vigente. Después de 3.000 años todavía estamos aquí peleando por él y es un territorio que está ocupado. Se permitieron cosas dentro de la investigación arqueológica como es dividir la zona en dos para que los compañeros obreros tuvieran trabajo en diciembre. Nosotros no beneficiábamos a la empresa porque el causante aquí, y es una cuestión creo de educación dentro del país, que nosotros vamos o criminalizamos a la víctima. Aquí nosotros no somos los culpables. Hay un solo culpable que son los que no tenían los permisos y son los que actualmente están causando los problemas a los trabajadores. Lo que resolvió la jueza es una instrucción formal con medidas para los dos sujetos. Se suspende en la construcción de la... Dijo que no estaba facultada para resolver sobre eso, que eso le corresponde a seculturas. No es competencia de nosotros el hacer eso. Nosotros es llevar, investigar, imputar a lo que hemos hecho. Todos esperábamos que diera la suspensión de las obras, ¿verdad? Ese era el objetivo también de nosotros. Pero en vista de que eso no se dio, pues procederemos nuevamente a ir a la policía porque ya lo hicimos con la policía y no paró la obra. O sea, dijeron que ellos no estaban facultados para eso. Así que iremos nuevamente con la policía y esperamos que esta vez sí se haga efectivo. Gracias. Gracias.